ahi te vas ahi te vas como que era desde allá? al otro? al derecho? mas, casi en el rincón no se ve corto yo veo tantas frases una bonita mira la figurita mira al lado de la caja que se mueran las culeras echale esta a la bolsa hay que ser una hija de la chingada hay que ser una hija de la chingada miren meten ahí a la bolsa esa también porque están en la fila de la chingada hay que ser una hija de la chinga hay que ser una hija de la chingada por qué? mira otra hija de la chingada mira otra hija de la chingada matala hasta con la mejor amiga me tragan a las cabronas tienes a su puta madre no, no haces ya casi me sacan las culeras a ver, mira decidieron venir a este en busca del amarre esa voz échalas a la sala me hago un nudo? eh? a las dos? sam si 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 no ya no ha hecho uy si como veo Tienes ahí de la de Sánchez acá.